... Os rogaría, por favor, por el respeto que debemos a las víctimas, porque si no estamos aquí por las víctimas, me levanto y me voy. Siempre nos olvidamos de las víctimas. Conocemos el nombre de todos los asesinos en serie, pero no conocemos el nombre de ninguna de sus víctimas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.